Nosotros estamos ahorita en este momento cerca del río falso, donde nace el río falso, en altura, entonces este incendio fue provocado hoy por la mañana, a las 8 de la mañana justamente, entonces avanzamos nosotros con dos brigadistas y estábamos las 9 y media acá, estamos combatiendo este inmenso incendio. Este incendio es hecho por una persona mayor de edad, de unos 40 años en adelante, ya que ellos todavía tienen en su cabeza de que si ponen candela, hacen bastante humo, vienen las aguas. Nosotros llegamos aquí a las 12 en punto. ¿Qué distancia estamos, que han caminado, qué tiempo? Eh, 40 minutos exactos. ¿Algún tipo de ayuda de alguna institución para estas situaciones como las que se están viviendo en este momento aquí? Bueno, nosotros no tenemos ninguna recuperación económica por el gasto que se ha hecho en la colaboración. ¿Qué hora es? ¿Ya han de estar comidos ustedes? No, nosotros, nada, solo el desayuno en la mañana. Pienso que la mayoría de nosotros. Algunos ni siquiera han desayunado. ¿Qué hora es ya este, hermano? Más o menos estamos hablando de las 4 y 4. ¿4 y 4 no han comido? Hasta el momento no hemos probado bocados, siquiera agua que ha habido aquí en una vertiente. Muy complicado, muy complicado por la situación, o sea, por el tipo de vegetación, que realmente creo que ha sido una montaña virgen. Entonces, sí, un poco dificultoso la accesibilidad al lugar. Lo ideal sería, o sea, tener acceso al agua, ¿no? Pero realmente por la distancia no pudimos traer una bomba ni nada, porque realmente a veces da pena de verla, porque es montaña virgen que se termina todo. Estamos ya casi 8 horas y estamos sin almuerzo. Eso es lo más terrible, que siempre toca a nosotros salir así. Dejamos nuestro trabajo para salir, porque en realidad queremos a nuestra naturaleza. Pero por ahí están los pirómanos de siempre que hacen incendios por todo lado. Como puede apreciar mismo, pendientes muy graves, muy feos, pero de todas maneras estamos ya logrando con el objetivo. El pirómano se caracteriza por eso, ¿no? Las zonas que están cerca de Páramo, las zonas ya que estamos sobre los 3.000 metros, tienen ese tipo de vegetación, que hacen a su vez de esponja, ¿no? La lluvia llega acá, no hace que caiga directamente al piso y no hace erosión. Pero son vegetación propia de acá, bastante alta, bastante desarrollada, y eso nos indica que tiene muchos años que ha venido creciendo este bosque. Pero son manchas, manchas. Como vemos, ya son manchas pocas que van quedando. La gente le va acabando para hacer su zona agrícola, para hacer su zona ganadera. Y Giron tiene ya poco de este tipo de vegetación, que sería excelente que las autoridades competentes, pues, protejan, o sancionen, o se busque entre la comunidad. Yo no sé cómo los responsables de esto, porque mientras no haya sanciones, todos los años pasan lo mismo. Todos los años se habla de sanciones, que el COIP, que no sé qué, que no sé cuánto, que van a poner mano dura. Pero yo, sinceramente, hasta el día de hoy, yo no conozco a nadie que haya sido sancionado en nuestra zona por este tipo de quemas. Hace un par de años, de parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo, se ofreció que para este tipo de emergencias, se les entregaba el kit de alimentación para los bomberos, se les entregaba la ayuda. Bueno, nosotros los que estamos en el momento trabajando aquí, por suerte desayunamos, creo, en nuestros domicilios. Pero no, los kits de marcha, que se les conocen, los kits forestales, al menos para bomberos de Giron no ha llegado. Ese tipo de apoyo no hemos tenido. Desconozco el protocolo, me parece que decían que hay que reunir la mesa de no sé qué, de no sé cuánto, activar ciertas cosas, declarar en emergencia para que estos kits sean entregados. Pero, no, no, en realidad, hoy día la única ayuda que recibimos es del Cuerpo de Bomberos de San Fernando y también del Teniente Político de aquí, de San Gerardo, que se nos unió a las actividades. ¿Qué horas son este momento? Exactamente, tenemos ya las 5 de la tarde, hora de retirada personal, pero lamentablemente se nos reinició en una parte y parte del personal está ya controlando este momento para tratar ya de salir, porque no es recomendable en este tipo de terrenos trabajar más allá de las 6 de la tarde. ¿Cuántas personas han trabajado? Nos apoyaron, como digo, 4 bomberos de San Fernando, de Girón, con personal de bomberos y brigadistas que se han formado también por parte de San Gerardo. Estamos en total de 10 bomberos y el Teniente Político de aquí de San Gerardo que nos está colaborando también. Creo que lo mejor es estar aquí también, ¿no?, presente para conocer la magnitud del incendio, poder sentir en carne propia también esta situación que lo vive en el Cuerpo de Bomberos, tanto en la Parroquia de San Gerardo como en el Cantón de Girón, y gracias a la colaboración también de los bomberos del Cantón de San Fernando. Conscientemente de eso, mañana y tarde de hoy me ha tocado presenciar esto, vivir en carne propia, como le digo, esta situación. Igual creo que debemos de seguir presionando nosotros también, y el claro ejemplo que uno también siente, también pues para pasar a los diferentes organismos cuando tenemos las reuniones pertinentes, también en estos casos, de que sea un poquito mejor la coordinación en ese sentido. Claro que sí, es unas jornadas muy largas, muy duras, a pesar de que prácticamente en estos tiempos diariamente estamos con los incendios forestales, nosotros estamos preparados, estamos con la buena voluntad de trabajar en este tipo de actividades, pero también hay que decirle a la gente que tome un poco de conciencia, que no es solo que el bombero venga y apague, sino que hay muchos hectáreas de vegetación, de suelo, de fauna, de flora que se acaba, y yo no sé la gente si es que algún día no va a sentir la necesidad de tener una buena vegetación, que no se hacen responsables de los actos y miren las consecuencias que paga la naturaleza. Sí, como usted ve, tenemos nuestros equipos, nuestras mochilas, ya al caminar, ya empieza todo a pesar, y entonces ya nos empieza a atacar el cansancio, la sed, no hemos almorzado hasta el momento, estamos desde la mañana acá, hemos tomado agua de lo que baja de la montaña, porque ya el agua que traímos en nuestras mochilas de agua se nos ha terminado, o sea, y ha sido un día muy duro y un día más de los que ya, diariamente prácticamente estamos queriendo contrarrestar estos incendios y ojalá en algún momento la gente tome conciencia.